Dime qué te ves a la compasión Y por qué te ama mi amor Dime qué eres de tu atención Dime qué te ama mi amor Y por qué eres a tu ocasión Y por qué te ama como yo Es el cielo que tienes pasos Es el cielo que sepa de ahí No tengo mucho Y yo no aquí te quiero amar Pero no me condiciones Sé que dicen por atrás Que no me condiciones Yo sé que te quiero amar Y por qué te amas con pasión Y por qué te besas la atención Y por qué te amas como yo Y por qué te amas como yo Yo así te quiero amar Pero no me condicione De mentiras por atrás No me condicione Yo sé que te quiero amar Y por qué te buscas la atención Y te quiero Te amas con pasión Escucharéis Siempre al corazón Dime quién te amas como yo Dime quién te amas como yo Dime quién te amas como yo One more time Dime quién te amas como yo Dime quién te amas como yo Dime quién te amas como yo Dime quién te amas como yo